Si estás cansado de la vida Si estás cansado del dolor Deja tus pesares y tus penas Llévalas a Cristo sin temor Dale hoy a Jesús Dale todo a Cristo Tu temor, voluntad y tu ser Dale hoy a Jesús Dale todo a Cristo Y tu vida en gozo Él cambiará Él no te promete las riquezas Ni te ha prometido Un cielo azul Solo te promete darte de su paz Un corazón limpio De ansiedad Dale hoy a Jesús Dale todo a Cristo Tu temor, voluntad y tu ser Dale hoy a Jesús Dale hoy a Jesús Dale todo a Cristo Y tu vida en gozo Él cambiará Dale hoy a Jesús Jesús Dale hoy a Jesús Dale hoy a Jesús Dale hoy a Jesús Dale hoy a Jesús Y tu vida en gozo Él cambiará 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 Y tu vida en gozo Él cambiará